Hola, me llamo Bruno Rodríguez, tengo 19 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Actualmente estoy trabajando con la Organización Jóvenes por el Clima Argentina, sede local del movimiento internacional Fridays for Future. Impulsamos proyectos de incidencia política y organizamos movilizaciones masivas en frente de los congresos de todas las provincias en todo el país.